La transparencia lo que implica por un lado es que tú dices lo que vas a hacer y después lo haces, cosa que no sucede en la mayoría de las instituciones donde está nuestro dinero actualmente. No sabes qué hacen con él, pero tampoco te han prometido que te lo vayan a decir y tampoco te ha preocupado hasta hace muy poco que no te lo contasen. En realidad la preocupación, porque te cuentan qué se hace con tu dinero, en algunos casos arranca de hace mucho tiempo, después de los periodos de guerra nacen los primeros fondos éticos con la pregunta de si podría evitar esto si no hubiese tenido tanta financiación. Sabes que es como los bonos de guerra, es como ayudanos a financiar la guerra, ayudanos a que esto salga adelante y ganemos como país, como equipo. Pero en la otra conciencia, después de ver la muerte, después de ver los resultados, es qué tal si no hubiese financiado, hubiese cambiado algo, qué tal si financio en la otra dirección. Esto es uno de los orígenes de las finanzas éticas. Lo que pasa es que este es un origen por la parte del ahorrador, por la parte del pasivo, del dinero. Es decir, no con mi dinero sería. Hay otro origen que tiene más que ver con la gente que quiere hacer cosas diferentes, porque por muy diferentes motivos llega a la conclusión de que se puede hacer economía o sociedad de otra manera. Economía de otra manera puede ser el movimiento cooperativo, que es muy, muy largo, que viene de muy lejos. Tuvo un auge y tenía sus propios instrumentos en las cooperativas de crédito, pero en diferentes países ya se ocupó la historia, vamos a dejarlo ahí porque eso es otro capítulo, de que las cooperativas de crédito dejasen de tener tanta fuerza y tanta posibilidad de financiar el movimiento de cooperativas. Esto ya, diferentes sucesos económicos, sociales, incluso guerras y otras cosas, ayudaron a impedir esto. Entonces también había un sector que quería trabajar de otra manera, producir economía de otra manera, que necesitaba una financiación que como no respondía a los cánones clásicos de mínima inversión, perdón, máximo riesgo a cualquier precio y deslocalizando y haciendo una serie de reglas que se fueron haciendo más draconianas, quien no responde a esas reglas pareciera que no entiende de economía, pareciera que es un lelo o una lela económicamente hablando y por tanto ha parecido durante décadas que era casi una labor de sensatez no financiar a ese tipo de personas que se mantenían en la economía real, en márgenes de beneficio razonables, basados siempre en lo que cabía un poco en las capacidades del equipo y del mercado, sin entrar en, no sé, en mercados de futuro, sin cosas ya de finanza ficción. Y luego otro modelo tiene que ver con, o sea, otro modelo, otra manera de aproximarse al asunto, tiene que ver con las interrelaciones humanas, con si me importa o no me importa que el de al lado sobreviva o no, si yo quiero ganarme mis cuatro duros de mis ahorros a costa de que mi dinero viaje miles de kilómetros y el panadero de al lado tenga que cerrar, si no me parece que no hay ninguna relación o me parece que sí hay relación entre lo que tiene que pasar con mi dinero y lo que tiene que pasar con mi barrio, con mi ciudad, con mis vecinos, con mi gente o con la gente, no hace falta que sea a mí, ¿no? Entonces, este tercero sería como más moderno, más cercano en el tiempo, esta interrelación entre el territorio, el lugar donde nos enclavamos, la economía y las finanzas, pero las otras dos cosas han hecho sus grandes aportaciones, movimientos, lo que llamamos sociedades laborales fuertes que en algún momento no encontraban financiación y la otra de, como exámenes de conciencia de yo no quiero contribuir con mi dinero a que estas cosas vuelvan a ocurrir. Sería como un primer marco de referencia para empezar a hablar. Hay que distinguir una cosa, una cosa es el movimiento de banca ética que le pide a las finanzas que se comporten con otra lógica, con otros parámetros, con otros criterios y otra cosa es un banco, que es una institución financiera regulada con un estatuto jurídico concreto, regulada por el banco central de cada país, que para vigilar los ahorros de los ciudadanos tiene que cumplir con un montón de requisitos. Entonces, un banco ético es aquel que cumple con los requisitos de ser un banco y además se rige por unos criterios éticos que puede demostrar y comprobar. Y COP57 pertenece al segundo caso, al movimiento de la banca ética, porque no es un banco como tal. Se rige por la ley cooperativa y por la ley mercantil, pero no por la ley de banco. Para empezar, una cosa que es fundamental y es que las finanzas, la banca, lo llamamos, hay muchas palabras, pero todas en este caso sinónimas, son un instrumento. Son un instrumento para construir otra sociedad y otra economía. Y si no sabes qué sociedad y qué economía quieres servir, mala banca ética vas a hacer. Y si lo sabes, tienes que ser coherente con esa gente a la que quieres servir. Entonces, si no lo sabes, todavía no has llegado al punto. Y si lo sabes, la coherencia sería un principio básico de que yo no puedo hacer todo por la gente, pero sin la gente. Entonces, la otra cosa que sucede muy fuertemente en banca ética es, en diferentes grados, participación. La transparencia y la participación van como de la mano. Es decir, no es solo que te cuento lo que voy a hacer y que es comprobable, sino que te cuento que lo voy a hacer contigo. Tú vas a hacerlo. Entonces, en ese caso COP57, prefiero que lo cuente más profundamente después Félix, pero en ese caso COP57 es un ejemplo espectacular de participación porque todo está hecho por la gente que forma parte. Pero ahora lo, si lo quieres completar ahora, como quieras. La sostenibilidad no es si tenemos un margen de beneficio suficiente para invertir en una nueva sede ni cosas así, sino la sostenibilidad es, a, que no haya pérdidas, b, que la gente devuelva, porque si es un instrumento de crédito, tiene que seguir pudiendo dar crédito. Y, entonces, la sostenibilidad, primero tenemos que cambiar a qué es sostenibilidad, si es solamente beneficios o si sostenibilidad es que la función para la que ha sido creado se pueda seguir manteniendo. Entonces, hay cosas que hay gente que le cuesta entender, como, por ejemplo, que haya una mezcla entre voluntariado, militancia y gente remunerada a la hora de gestionar, pero es un modelo de sostenibilidad que, en este caso, es coherente. Los que no tienen remuneración no se sienten explotados porque están ayudando a construir una herramienta que es para su propio beneficio y para el beneficio del entorno en el que se inscribe la herramienta. Entonces, se rompe completamente el paradigma de yo pongo 10, tengo que conseguir 100 este año, 1.000 dentro de 10 años. Hay que entender una cosa, y es que todos los primeros proyectos, o sea, yo he mencionado dos en España, pero, obviamente, en España no somos pioneros, ni muchísimo menos en este tema. En otras cosas puede que sí, pero en este tema no somos pioneros. Y en otros países, desde hace mucho más tiempo, hay otras experiencias. Aún así, el movimiento es tan joven, y las experiencias son tan jóvenes en general, que tenemos que ser conscientes, no solo para finanzas, para cualquier cosa que implique una transformación económica, que hay un precio que pagamos los que empezamos, o que pagan los que empiezan cosas nuevas, que es el precio de ser los primeros. Entonces, que hay veces que no salen las cuentas en las primeras iniciativas, porque estás generando un prototipo, un modelo, abriendo una puerta, derribando una barrera casi mental, en este caso. La banca ética en estos momentos es casi yudo mental, porque según la lógica, las que nos tienen acostumbrados, es como, no, no, tiene que tener truco, tiene que tener trampa. ¿En qué momento es cuando empieza a llegar? No, no tiene trampa. Es que la palabra coherencia es mucho más profunda y más impactante de lo que puede parecer a simple vista, cuando la gente siente que lo que da es significativo y produce cambios y los produce en un tiempo muchísimo más rápido, porque la fruta está madura también, de lo que pudiera esperarse, entonces quiere poner más, más tiempo, más ahorros y se involucra más. Entonces, aún así, tenemos que tener en cuenta que lo que es la sostenibilidad irá mejorándose cuando los prototipos, los modelos, las primeras cosas, en vez de luchar contra todo y contra todos, sean el estándar. Entonces, seguramente habrá muchas modalidades de ser sostenible y lo público, a lo mejor, en algún momento tiene algo que decir. Para bien, espero. Lo que sí aprendí en el camino que recorrimos mucha gente, buscando cuáles eran las alternativas posibles, que vuelve a la mejor fórmula, fuimos poca en relación a la población, pero mucha, no éramos cuatro, lo que aprendimos es que hay cosas que tienen mucho sentido y que esto no es blanco o negro. Entonces, yo no me sé la ley entera, sé que Basilea no la dicta precisamente el pueblo, Basilea 1, 2 y las adendas son cosas que están establecidas por el G8, por el G20, o sea, ahí, en esos niveles ya me faltan muchísimos datos, así que no quiero entrar porque no quiero decir nada que me pueda ser contestado en detrimento de estas bellas experiencias que estamos viviendo. Pero sí que está claro que no están redactadas por los pueblos, están redactadas por gentes que ya ostentan altos cargos en el tema bancario. Pero lo que me interesa destacar es que esto no es una cosa de buenos y malos, sino que hay cosas muy sensatas en el hecho de que, por ejemplo, a la luz de algunos acontecimientos que habían pasado en nuestra historia, como que algunas cooperativas por pequeñitas, claro, frente a la tendencia leonina de las fusiones, se habían visto en quiebra y habían afectado a gente, se han ido como estrechando las opciones de quién podía montar una banca y todo eso, lo que en general parece sensato, a nosotros no se ha perjudicado, porque cuando quieres llegar con una alternativa tienes que reunir tal cantidad de dinero y tal cantidad de fuerza que casi mueres en el camino. Pero hay mucha sensatez en la parte de cuidar del ahorro de la gente, y esto es muy importante entenderlo también en nuestras iniciativas, que una banca ética no es una banca que regala el dinero, que no cobra nada por el coste, porque entonces querrá decir que lo está sacando de otro sitio y que ese sitio va a saber cuál es. O sea, yo prefiero la transparencia y decir, tener 5, 6, 10 personas contratadas, las que sean, cuesta tanto, la luz cuesta tanto, el teléfono cuesta tanto, y esto hay que repercutirlo en la actividad. Y vamos a tocar a tanto por crédito, o a tanto por millón, o a tanto por euro, o lo que sea, que no lo otro. Entonces, es bueno, cuando observamos la banca ética, mirar lo que tiene sentido común, como por ejemplo, cuidar del ahorro de la gente para que mañana quiera seguir poniendo su ahorro aquí. No ser locos. Ahora, sin ser locos, hay que recordar lo de ser pioneros. Hay un coste, pero hay que saberlo, hay que estar consciente de que los primeros experimentos, que no estamos en esa fase, la fase de los experimentos la llevamos haciendo hace 10, 12 años. Lo que quiero decir es que hay cosas muy sensatas en esas leyes y luego hay otras que están hechas para proteger al que ya está, al que ya tiene mucho, y que esto es generalizado no solo en la ley financiera y que por falta de conocimientos de la ley no te puedes ir en el artículo 7, no sé qué, pero merece la pena que un día invites a alguien que se sepa de memoria la ley y le hagas esta misma pregunta porque vas a disfrutar. Una cosa es estar en pañales con respecto a lo consolidadísimo que está el sistema financiero internacional y otra cosa es que todo lo que tiene que ver con criterios, con lógica, con demostración de experiencias, ya no es tan incipiente. Es decir, el proyecto, ahora lo contarán los compañeros, el proyecto en el que se va a desafiar en Italia tiene no tantos años, pero tiene ya más de una década. Entonces, ahí es un espejo en el que mirarse porque además somos dos países latinos que nos podemos parecer porque si te dicen no, es que Noruega, ¿tú en qué te pareces? No te pareces tanto. Pero lo de pañales lo decía más en proporción al sector general y también al número de población que está adscrito. Porque al principio cuando decíais que en Twitter habéis hecho una pregunta me daba la imagen como de decir que en realidad es posible una banca ética en la medida en que son posibles ahorradores éticos. Si la gente que quiere ahorrar quiere asumir eso y también la gente que quiere los préstamos porque ojo con lo de no, dámelo sin intereses, dámelo tal, dámelo ya, todo, es muy interesante el juego y en esto te puedes mirar en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Italia, en esto estaría bien hacer turismo social o socioeconómico y hablar con amigos que tengamos en otros países y preguntarles cómo ha sido el cambio de paradigma en Holanda, en Inglaterra, en Italia, qué ha pasado con la gente cuando ha entendido que pedir préstamos no es solo ponerme del lado de dámelo todo o poner el dinero es asegúramelo todo, sino el diálogo que para mí es la clave de todo y que con lo que ha pasado en este país el año pasado y continúa pasando, me refiero a nivel social, no tanto las cuestiones financieras que emanan de arriba abajo, sino lo que ha pasado de abajo arriba, creo que es el caldo de cultivo definitivo para que la gente dialogue entre los que necesitan préstamo y los que tienen ahorros. La banca ética solo es posible si se pone al servicio de esa gente. Entonces, yo creo que estamos en un momento más que de mirar a referentes, de innovar y de meternos, pero no te digo en masa porque esto ya sería una cosa ingestionable, pero de meternos en un goteo que ya nunca termine, en esos instrumentos, vivirlos desde dentro, apoyarlos desde dentro y aprender y de paso todos los que tengamos amigos en otros países preguntar qué les ha ayudado a ellos a cambiar el paradigma que ha hecho más fuerte sus bancas éticas.